Volvo a envuelve cada paso, pasajes van celando mi postal Sé como mural, pavimento incendiado Vas pindo mi corte, cuando quieres ocultar Que crece otra ciudad Verde fiel, muestra su sed, lo conoce bien Pobre niñez, no me vio crecer Jardín de rey, diferente es, mala esa fiel Alimentan tus encantos, o dan formas imitando alfombra floral Cuida su hogar Dos paisajes van contando, diferente ley al prado Quien quiere donar, quien siembra mi ciudad Verde fiel, muestra su sed, lo conoce bien Pobre niñez, no me vio crecer Felicete, diferencia de maleza fiel Me conoces bien Uh, 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 uh Muestra su sed, no conoce bien Pobre niñez, no me vio crecer Jardín de rey, diferentes Malesa fiel, verde fiel Ay, Anacari, Lari, no Ay, Anacari, Lari, no